¿Cómo te llamas Alejandro Milán Martínez? Él fue el que me recomendó mucho venir a Hong Kong, me platicó de las universidades, de las becas y sobre todo el potencial que tenía China, que en aquel momento entonces no se escuchaba tanto y prácticamente él me vendió Hong Kong y por eso me vine aquí. El proceso de solicitud de becas fue relativamente sencillo, lo difícil fue que una universidad te aceptara, entonces aplicar para la universidad requirió traducir todos mis certificados de estudios, tener un promedio GPA alto en México, también cartas de recomendación, entrevistas, TOEFL y todo ese proceso me llevó alrededor de ocho meses. Después de ese proceso era cuando iniciaba pedir una beca, pero a mí automáticamente una vez que me aceptó la universidad, sin que yo lo solicitara, me llegó una oferta de una beca y fue bastante rápido esto, entonces me dijeron te esperamos en dos semanas en la universidad, ya va tu visa en camino, por favor ve comprando libros, etcétera, y fue la verdad muy rápido. Un mexicano puede acceder a la información de becas en Hong Kong a través de la Cámara de Comercio de México, que se llama MECCAM, ellos tienen mucha información de dónde las universidades están buscando estudiantes para obtener becas, sobre todo ellos buscan muchos estudiantes internacionales y de países que no vengan tanto a Hong Kong, entre ellos México, también pueden acceder a través de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos tienen apartados de becas en distintos países y pueden acceder a la ciudad de Hong Kong y también a través de las universidades. Todas las universidades aquí tienen links de becas y te puedes ir una por una entre ellas CityU, PolyU, Hong KongU y ellos te pueden guiar para aplicar para una beca. Hong Kong es muy competitivo, sobre todo porque hay muchos estudiantes aquí y pocas universidades, entonces se pelean los lugares para estudiar aquí. También vienen muchos estudiantes de China continental, entonces es sumamente competitivo. El nivel también es muy alto en temas de matemáticas. Yo estudié una licenciatura en ingeniería, entonces yo estaba en una universidad reconocida en México con un buen promedio, pero el nivel de aquí era muy, muy alto. Y en la parte de razonamiento yo creo que es donde un mexicano podría tener ventaja sobre un Hong Kongés. Por alguna razón nos enseñaron en nuestras universidades a razonar un poco de diferente manera, pero aprenderte matemáticas del libro es más fácil para los Hong Kongés, entonces el nivel en matemáticas era mucho más alto. Me hubiera gustado que me iba a quedar más tiempo para poder avisar en la casa que no iba a regresar a los tres años, que iba a ser la vida más fácil de lo que yo esperaba. Yo creí que iba a venir a un país completamente diferente, que no iba a ser tan internacional. Y la verdad es que venía no con miedo, pero sí como con expectativas muy bajas de que iba a estudiar y nada más. Pero cuando llegué me encantó la ciudad y por eso llevo aquí 13 años. Mi trabajo en Hong Kong es ayudar a empresas, especialmente latinoamericanas, a hacer negocios en Hong Kong y en China. Soy socio en un despacho de consultoría donde ofrecemos servicios legales, corporativos y contables para este tipo de empresas que buscan hacer negocios con Hong Kong. Entonces les damos asesoría financiera, cómo penetrar el mercado, cómo encontrar a business partners y nuestro trabajo es blindarlos para que ellos puedan vender sus productos o importar productos de China sin necesidad de preocuparse por todo el tema legal y de documentos. La mayoría importa productos de China. Ya sabemos que China es la fábrica del mundo, entonces hay muchas empresas mexicanas que importan hacia México o importan hacia otros países, en Latinoamérica o Europa. Entonces la mayoría sí son en la rama de import-export, pero también hay empresas que exportan hacia China, como empresas de aguacates, de berries, de carne, alimentos enlatados. Entonces tenemos clientes en ambos negocios, pero la mayoría sí exportan de China a México. Un empresario mexicano se puede beneficiar de usar la plataforma de Hong Kong para expandir su negocio si es que trabaja con varios países aparte de México. Por ejemplo, el exportar producto de China a todo Centroamérica y Sudamérica lo puede hacer directamente con su empresa de Hong Kong, exportando sus productos, el mismo siendo el shipper, su empresa puede aparecer en el bill of lading y él puede ser el que esté facturando directamente a sus clientes en lugar de revelar la información de sus fábricas. Entonces Hong Kong como plataforma lo puede ayudar a hacer este trampolín. También como brazo financiero, ya que, por ejemplo, el conseguir financiamiento en la ciudad es mucho más barato que en muchos países de Latinoamérica. Entonces esta parte también ayuda mucho. Y por último, la confianza. Una persona que hace negocios con una empresa de Hong Kong inspira mucho más confianza que hacer negocios con una empresa de China continental por todo el tema de que saben que en Hong Kong la ley se cumple al pie de la letra y que es una jurisdicción muy amigable tanto para un mexicano como para una fábrica en China. Una persona que quiera hacer negocios de Hong Kong puede voltear a ver a México para empezar por el tamaño del mercado. Hay alrededor de 117 millones de habitantes en México y el mercado, pues la verdad es que consume mucho. Entonces ya sé que muchos hongkoneses voltean a ver a Estados Unidos pero también deben de voltear a ver el mercado emergente de México por ejemplo, para el tema de electrónica aquí en Shenzhen, que está al lado de Hong Kong, se produce mucho y también México compra mucha electrónica de China también puede hacer negocios estableciéndose en México y usando el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio donde puede producir en México y pasar sus productos a Estados Unidos importarlos sin tener que pagar impuestos de IVA entonces pues usando estas herramientas una persona de Hong Kong, usando México puede beneficiarse. Mi experiencia como presidente en Mexcham ha sido muy honorable, para mí fue un honor ser presidente de la Cámara y de que el Comité haya votado por mí para ser presidente. Mexcham es la primer Cámara latinoamericana en Hong Kong entonces es pionera en el mercado latinoamericano y por lo tanto las demás Cámaras de Comercio la voltean a ver como una Cámara de referencia actualmente ya existe la Cámara de Chile en Hong Kong se está formando la Cámara de Colombia está la Cámara también de Argentina empezando y bueno pues Mexcham ha enseñado mucho a estas cámaras y cuando yo era presidente pues me tocaba mucho también apoyarlos en iniciativas comerciales para que pudieran ayudar a sus empresarios de sus cámaras entonces la verdad es que es muy gratificante que tenga esta oportunidad también es algo por tu país apoyar la inversión de Hong Kong la inversión de China que vaya hacia México pues es una forma de agradecerle a tu país que tanto ha hecho por ti y también el tema de poder promocionar los valores de los mexicanos poder contarles las historias de la gente trabajadora que hay las oportunidades que hay con el Tratado de Libre Comercio para hacer negocios con Norteamérica y bueno en el tema de Network te abren las puertas para poder hacer contactos tanto en Hong Kong como en China también como en Latinoamérica por ejemplo muchas veces vienen comitivas de empresarios a las ferias de Cantón, a la feria de Asia Food Logística al Asia Financial Forum y como presidente pues te toca recibir estas comitivas y estar en junta con ellos explicarles cómo es Hong Kong las herramientas que ofrece Hong Kong cada que viene estas comitivas y bueno así es como conoces y puedes hacer muchos contactos que posiblemente en el futuro pues puedan ser oportunidades de negocios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!